hola qué tal chicos cómo estáis vamos a hacer hoy un fantástico vídeo vamos a intentar que nos salga bien aquí en el canal vamos a hablar de una nueva noticia y como siempre lo que estamos buscando es intentar entender a dónde nos están llevando a dónde nos están llevando y la prensa escrita bueno la prensa en televisión ya sabemos que es totalmente manipulada la prensa escrita también pero de la prensa escrita nos da tiempo a analizarla y a buscar lo que podemos encontrar combinándola con otros detalles en ese sentido lo que yo quiero enseñarte hoy es una noticia de ok diario españa prevé que las renovables cubran el 97 por ciento del consumo eléctrico en 2050 bien pues vamos a ver qué es lo que nos dice la noticia dice españa avanza hacia la neutralidad energética impulsando la producción y el consumo de energías renovables por este motivo el consejo de ministros ha aprobado este martes la estrategia a largo plazo para una economía moderna competitiva y climáticamente neutra en 2050 que establece que el 97 por ciento del consumo final de la energía se cubre ese año con renovables lo que quiere decir es que oye pues la generación fósil pues como que va a pasar a la historia vale entonces esto es un objetivo para 2050 y vamos a ver y vamos a analizar qué es un poco lo que está pasando en el mercado energético si analizamos lo que hay en el mercado energético podemos ver la curva podemos ver el tanto por ciento en renovables que estamos consumiendo hoy y podemos ver a dónde vamos a llegar entonces nos venimos aquí a la página de red eléctrica una página que es muy completita y yo me he venido a la fecha mira aquí la fecha la tenemos aquí es el 11 de marzo de 2020 te lo pongo aquí en grande para que lo veas para que lo veas el 11 de marzo de 2020 11 de marzo de 2020 vale nos damos cuenta de que aquí tenemos la curva que la curva empieza aquí en 32 33 34 empezamos aquí a las 22 horas va descendiendo durante mientras entramos en la noche y cuando empieza a amanecer empieza el consumo empiezan a despertar la gente empieza de nuevo el consumo en cualquier caso nos quedamos con el dato de que estamos en 33 34 vamos a pasar de día y si pasamos de día nos metemos ya en el 13 de marzo tenemos un consumo también de 34 claro y esto es lo normal la curva modelo diaria no claro nos vamos y ya claro el 13 de marzo ya empieza el tema de la pandemia 32 33 y aquí ya empieza lo que fue el encierro aquí cuando comienza el encierro ya bajamos claramente de los 30 porque al haber menos menos actividad hay menos consumo vale fijaros aquí 27 y medio 28 30 siempre por debajo de 30 vamos bajando ya y nos estabilizamos en 30 vamos a los 30 27 27 27 27 estamos ahí los 27 28 27 28 27 28 ya prácticamente nos hemos olvidado de los de los 35 habituales nos hemos olvidado de los 35 habituales pero es muy interesante volver a la gráfica diaria no durante los confinamientos y ahora aquí tenemos un botoncito en el que podemos ver cuánto es la generación renovable link ahí tenemos el tanto por ciento de nuestra generación renovable como vemos la generación renovable es la parte alta del consumo porque digo la parte alta porque la parte que no cubre la renovable la curva fósil y va a ser como veis es la parte gris la que está debajo es decir yo genero esa camita y las renovables ya las adaptó a la demanda como voy pudiendo decir género un mínimo y si volvemos hacia atrás en los días pues vemos que por ejemplo aquí vemos que más o menos el mínimo va a ser más o menos es igual unos 13.000 megavatios de demanda menos para poder cubrirlos completamente con la renovable si nos vamos a un periodo de antes del confinamiento vamos por ejemplo a no sé yo al 8 de marzo ahí tenemos una actividad normal de casi 35 de demanda vemos que habíamos dicho que eran 10 12 eran 12 megavatios de demanda en la que cubría el fósil y aquí vemos como esto bueno pues se viene un poquitín más no por encima no claro es lo que nos va faltando que quiere decir que si queremos hacer una interpretación correcta de la noticia que nos está dando ok diario y efectivamente en 2003 2050 vamos a tener un 90 por ciento de producción renovable sólo tenemos dos opciones o generamos más con renovables y españa ya tiene mucho instalado o rebajamos nuestro consumo trabajamos nuestro consumo como hicimos durante el confinamiento como hemos podido ver en la gráfica durante el confinamiento el consumo cayó una media de 5 7 8 megavatios en demanda y ni siquiera así las renovables tuvieron capacidad de sostener el sistema por sí solas necesitaron en todo momento apoyo de las fósiles ahora lo que yo me planteo es vamos a ver me estás diciendo que hay diario que en 2050 el 90 por ciento de la generación va a ser renovable yo te he explicado en muchos vídeos el por qué pienso yo que todo esto es un rollo y en realidad lo que está oculto es que hemos alcanzado el pico de demanda en este caso del gasoil pronto vendrá de la gasolina y no podemos producir más de lo que se requiere bueno ayer con los resultados de que miden iba a ser el presidente repsol ha subido en dos días un 30% aquí me imagino yo que influye mucho porque miden quiere tumbar el fracking en eeuu entonces el petróleo iría al alza creo que ahí lo estaban descontando esa esa posibilidad pero dejando eso al margen hemos visto que nuestra demanda incluso habiendo caído durante el confinamiento las renovables no eran capaces pero ahora que estamos en la segunda ola yo no sé si vosotros estáis saliendo a las calles recuerda que te digo que yo siempre en todo momento estoy pensando que esto se debe a que hemos alcanzado el pico de producción las autoridades lo que están intentando es evitar el consumo de petróleo reducir ajustarnos a la cuota que se nos ha impuesto desde europa desde bruselas yo he salido a la calle yo tengo salvo conducto para ir a trabajar y yo veo las calles y en las calles hay muy 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 pocos coches y realmente ese es el objetivo que la gente no se mueva cuando tú no te mueves tú no estás consumiendo petróleo voy a ir al carrefour a comprarme algo consumes petróleo voy a ir al sitio a trabajar y te pones a teletrabajar dejas de consumir petróleo parece que está clarísimo no yo cada vez lo vemos claro y sobre todo me acuerdo del primer halo presidente cuando dijo la cantidad de toneladas que se habían ahorrado de queroseno ahí es donde yo pienso que estaba el auténtico mensaje el que necesitaban escuchar los que habían dado la orden de que se hiciera esto en fin chicos creo que está bastante claro que realmente todo esto que está ocurriendo a mí no me cabe cada vez la más mínima duda de que lo que estamos viviendo es un pico de producción del petróleo hemos empezado por el diésel por eso estamos atacando al diésel por eso nos han confinado para hacer oye tú te acuerdas cuando yo hacía los vídeos de madrid central y yo decía que la solución era que la gente no fuese a trabajar al centro que se formaban los embotellamientos se formaban las nubes tóxicas de un quemado de los coches con el teletrabajo eso se ha acabado con el interesante observar cómo están los cielos de madrid ahora con el confinamiento claro muy 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 interesante sería volver a ahora que empiezan a funcionar las calefacciones de gasoil a ver qué tal está el cielo porque si os acordáis cuando cuando estábamos confinados todavía vivimos una pequeña parte de ese confinamiento con las calderas encendidas y había nubes tóxicas pero claro después llegó la primera seguimos encerrados las calderas se apagaron y los cielos aparecieron limpios pero y ahora y yo no soy en madrid cuéntame cómo está madrid de coches ahora en andalucía ya la hemos visto guanma moreno pues no se lo ha pensado veces ha cogido y ha dejado a sánchez por bueno es decir ha decretado medidas incluso más duras que las que había decretado sánchez y yo ya te digo yo tengo salvoconducto y yo veo las calles y las calles están vacías las calles están vacías las calles están vacías y hoy y creo cada vez más estoy cada vez más convencido de que ese es el objetivo ese es el objetivo cuánta gente se va a quedar por el camino en fin chicos nada más este era un vídeo corto me apetecía hacerlo consideraba muy importante comentar estas tres aspectos la noticia la curva de la gráfica y mis impresiones cuando yo voy conduciendo por la carretera sobre todo en ciudad porque en autovía el tráfico apenas ha cambiado pero pero en ciudad sí que veo una drástica caída del tráfico y ya te digo ese es el objetivo y se está cumpliendo y se está cumpliendo y se está cumpliendo en fin nada más chicos espero que este corto vídeo os haya gustado y nada nos vemos en el próximo vídeo